...delito ecológico y contaminó una de las cuencas más importantes en Puebla. Se le inició la acción penal y la sanción fue de dos unidades impositivas, son 7.000 soles. ¿Cuánto se contaminó? Se contaminó una cuenca con recursos invalorables. Entonces, la población reaccionó porque pensaron que finalmente había sido el gobierno regional el que había determinado esa penalidad, esa sanción. No, fue la ley. La ley dice que para la pequeña minería la sanción debe ser dos unidades impositivas. Esa es la ley que estamos manejando. Eso parte de la Constitución. Yo creo que a veces es aplicada la Constitución. Ingeniero, que sí, después del señor Reyes. Bueno, gracias a todos ustedes. Creo que el abogado consultor Néstor Montique, creo que dio prácticamente un interés, prácticamente una introducción al nuevo ambiente sobre la minería. Ha dado una propagación de nuestro país. Y creo que es muy interesante reconocer que hay que tomarme de vistas muy buenas referente a las mineras de Yanacocha, de Quilio, de Alga especialmente, y de otras mineras de Tuno. Entonces, yo creo que esto nos está dando más luces. ¿Cómo quedaría en el futuro si se explotase esta minera en el sur que queda en Pujamarca, en los cerros carneros, en los Chicaportos? Bien. El problema número uno, como usted lo ha dicho, es el problema del agua. Y justamente, usted lo ha mencionado, creo que estamos de acuerdo. En la parte de que esto debe tomar en la región de Tango. Dando un barco lógico entero, referente a los tres puntos que incluyó ustedes, ¿no? En la parte de la organización territorial y de la organización que ya casi no conocemos, aunque es que se necesitaron, más o menos, en un promedio de 12 metros cúbicos, para Tango. Bueno, entonces, me hubiera gustado mucho más, como el título que dice, casos de Tango, ¿no? Entonces, es algo más social, pero trataría un poco más de partidarios comunistas netas de lugar, y esto hubiera sido muy excelente su participación vista, por el hecho de que, si bien es cierto que lo que conocemos... ¿Y quién está hablando de eso? El subdirector regional de Pinedillo. Ese es el problema. No quiere reconocer que en Tango hay comunidades de pueblos indígenas. Dice que no somos. Entonces, nos está negando. Ese es el problema. Y si nos está negando, nosotros tenemos que salir a decir, sí, acá estamos. Y tenemos que salir con propuestas. Yo creo que esta noche ha salido con propuestas muy... Muy... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!